Abogado de Populismo Columnia de Saúl Hernández Bolívar Si Gustavo Pedro tiene 185 billones de pesos sin comprometer, consiguió sin cuentas y fideicomienzo de diversas entidades que ha sido incapaces de gestionar esos recursos y quiere aún más dinero, se puede entender por qué el gobierno está haciendo esfuerzos desesperados por poner esas partidas en las manos de gentes deficitadas que terminan vendiendo su libertad por un voto en 2026. De la noche a la mañana, miles de personas que no aparecían entre las beneficiarias de programas sociales de este gobierno resultan inscritas en las listas de gentes receptoras de subsidios como el de la devolución del IVA, o el llamar renta ciudadana, todo como impingue reputar adeptos que convaliden las acciones de la administración petro, tan decaída en las encuestas y en la realidad. Por eso, el gobierno está empecinado en sacar del presupuesto enorme y desfinanciado para 2025 y en llevar a cabo una reforma climataria que le permita confiscar los recursos faltantes. El dinero que se requiere para comprar las conciencias y el favor de los colombianos para apropiarse del resultado de los comicios de 2026 es mucho, y hace que este régimen viene haciendo múltiples esfuerzos para reducir las partidas presupuestadas de diversas áreas, como la del deporte, que ha anunciado la disminución de las transferencias a casi todos los departamentos. Luego, es obligatorio preguntarse ¿en qué se gasta y en qué se gastará tanto dinero al gobierno de Gustavo Petro? Ya sabemos que esta administración es tremendamente corrupta y adicta a la noche, pero nadie sabe a ciencia cierta para que obtienen un presupuesto de 523 billones de pesos en 2026. Simplemente para robarse las elecciones de 2026 oculta el subsidio, ¿puro populismo o de alto? Pero que la demagogía hace estragos en todos los niveles. Paradójicamente, en la medicina Federico Gutiérrez, un peudo antipatrista, el gobernante de la ciudad lanzó una estrategia para que nadie se acueste con hambre en el territorio. De forma paralela, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo destinar los recursos provistos para el impuesto de movilidad a paliar el hambre en el departamento. Sin duda, un propósito lo hable, pero lo único que se logrará es que miren de marginados de todo el país se desplacen a Medellín a pedir comida. Ya la segunda ciudad de Colombia es en vista perjudicada por su exagerado sentido de la solidaridad. Se cuenta hasta con estrageros del primer mundo entre las poblaciones de Inglés y la incidencia de éstos en la criminalidad es alta. Su deporte favorito es alojar de rocas a los motociclistas para hacerles caer y atracar. La lista de fallecidos es larga. Como si fuera poco, ya hay colegios públicos en Medellín donde se entornan las notas del Estado de América y Venezuela en los actos cívicos. Es decir, tras los signos de Colombia y Antioquia se trata el de la hermana república porque de los estudiantes matriculados en esas instituciones, los venezolanos ya prácticamente constituyen Margarita. Pero, si estamos en la república de Colombia y el funcionamiento de estos colegios se paga con nuestros impuestos, ¿por qué se canta un igno extranjero? Este es el resultado del populismo chavacano en el que incurrió el gobierno de Iván Duque al ofrecer ese estatus de protección temporal a millones de inmigrantes venezolanos con el fin de ganar legitimidad como un mandatario incluyente, solidario y fraterno, y no como el fascista que algunos querían ver. Después de tratar de darle un golpe de estado, incendiarse al país con las primeras líneas, y hasta intentar asesinarlo disparándole al helicóptero en el que viajaba. No hay media populista que salga bien. En principio puede favorecer la visión que el pueblo tiene de un gobernante, pero tarde temprano unos efectos perniciosos de tanta demagogía ponen las cosas en su sitio. Gracias por ver el video.